Música Que Daniel es compañero y lo pone aquí, ¿eh? Y es de informática Y profesor de ley es Andréus Empeñe de Alcoy Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Sabes que siempre lo de informática y lo de tecnología hemos tenido aquí sus consiglias, ¿no? Pero cada vez menos Pero cada vez menos somos compañeros Bueno, yo efectivamente soy informática y yo venía del mundo del Moodle y pensaba como Juanfra que era el rey del Moodle que el Moodle era maravilloso Pero yo no sabía transmitir bien mi información y por lo que veo es así Me dedicaba a hacer PowerPoints maravillosos o PDFs maravillosos manuales guiados paso a paso para que mis alumnos en informática no tuvieran ningún problema y poco a poco fueran haciéndolo y me encontraba con que no sé, no acababa de llegar a ello no lo conseguía no sé por qué Lo que es que este curso descubrí al principio empezaba el curso descubrí a gente que está utilizando una red en el Moodle ¿Esto qué es el Moodle? No sé Me metía con ella Sobre todo ¿Por qué quería utilizar yo el Moodle en el aula? Si ya tenemos el aula ¿Para qué quiero yo una red social en el aula si tengo la sociedad, mi clase en el propio aula? Pues sobre todo por eso porque me encontraba que mis alumnos se aburrían salían de clase y decían Dios mío qué tostón de clase nos ha dado hoy Digo Esto no puede ser Informática que es una asignatura optativa bonita que se pueden hacer muchas cosas que me salgan aburridos de clase Digo No, esto no puede ser Y obviamente el problema lo tenía yo, creo Quizás ellos tengan parte de la culpa pero la gran mayoría de la culpa creo que la tengo yo Entonces dije hay que buscar una solución Algunos me han llegado a decir que incluso que se sentía como en la cárcel no en mis clases en el instituto pero vamos que se sentía muy maniatado decir Esto es la cárcel Digo Esto no puede ser Hay que buscar una alternativa una solución Sobre todo una salida Aunque parece mentira esto es de un centro moderno hecho hace un año en Arcoi Bueno Me pareció curioso y pues hay que buscar la salida Hay que buscar una forma de llegar hacia ellos hacia los alumnos o yo quería buscar una forma de llegar hacia ellos sobre todo a ellos y a sus casas ¿Vale? Y bueno ¿Por qué no utilizar Twentia que está en trama de moda ya que los alumnos todos tienen Twentia aunque no tengan la edad todos tienen Twentia Pues por una relación muy sencilla por esto desde el instituto no puedo acceder a Twentia si accedo y pido conexión me dicen que hay alumnos menores de 14 años misteriosamente a cabo de un tiempo me cierran la conexión a Twentia y dije pues bueno vamos a probar con el modo que parece que algunos compañeros está funcionando gracias a que lo están diciendo perfecto vamos a ello ¿Y qué es el modo? Pues el modo es una red social sobre todo una herramienta de comunicación para comunicarnos dentro y sobre todo fuera de las clases que es lo que pretendía es decir no pretendía apostar una hora de clase y ya está se ha acabado la comunicación el próximo día más no había que o quería enganchar un poquito no a todos y no lo consigo pero enganchar a aquellos alumnos que tengan un poquillo más de curiosidad y entradar una conversación con ellos es una red social una red social de microbiología en la que todos se conocen nos conocemos todos interactuamos unos con otros es una especie de twitter facebook y 20 es una mezcla de todo es twitter porque no permite post muy largo son post entradas pequeñitas es una especie de facebook porque tiene un muro central muy parecido a facebook y es muy 20 porque se utiliza en educación y con gente sobre todo con chavales jóvenes ¿qué uso le podemos dar? un montón de usos el que más intento yo es mejorar la comunicación con mis alumnos pero vamos podemos compartir vídeos, ideas, enlaces crear debates generar sobre dudas poner avisos poner una calendarización a la programación realizar encuestas ofrecer recursos por mí y por los alumnos luego veréis compartir entre grupos crear carpetas y crear ahí una documentación y compartirla con un grupo con otro con todos permite bastantes cosas es bastante privada es decir si a los alumnos que mis alumnos por lo menos el problema que tenían muchas veces es que no quieren que lo que se vea lo que se haga por lo que vayan a decir se vea por internet pues bueno podemos comenzar siendo privado es seguro y para los alumnos se les pide unos mínimos datos que luego veremos entonces la ley de protección de datos en principio la tenemos solventada podemos etiquetar cada entrada que hagamos en la red con etiquetas que no me gusta y podemos combinar entre parte pública y parte privada es decir aunque esté todo privado en un principio podemos hacer o que un curso sea público o obtener la url del curso público publicarla en un blog en un post en un moodle en otro sitio que se pueda acceder o algún hilo de comunicación de conversación que sea público entonces podemos avisar oye cuidado que esto lo que voy a poner lo que pongáis aquí va a ser público lo vamos a hacer público y entonces se cuidan un poquito las formas de hablar también permite comunicación con otros centros y con otros profesores yo todavía no lo he experimentado porque acabo de empezar pero tengo dos o tres profesores agregados y me gustaría antes de finalizar el curso hacer alguna experiencia con ellos de colaboración con los chavales de cada clase entonces es una herramienta que nos puede venir bien y sobre todo me gustaba la parte de que tuviera aplicaciones para móviles para Blackberry que suele ser el móvil más utilizado por los alumnos no la tiene todavía pero bueno tiene para Android tiene para Mac y vía web entonces ellos si tienen algún tipo de conexión a internet pues pueden utilizarlo desde casa lo cual está bien y como me imaginaba que no tendría mucho tiempo vamos a empezar ya pero es un repaso breve a lo que es Edmodo lo primero pues había que entrar en la dirección www.edmodo.com y esta es la pantalla inicial que nos sale podemos registrarnos como profesor que lo hice yo como alumno y al registrarnos como alumno el profesor en este caso yo les da un código de acceso independiente para cada clase es decir va a ser el primero de esos alumnos apuntar este código registraros como alumno y poner este código los datos que se le piden ya veis nombre de usuario que se lo ponen ellos me da igual puede ser Pepito16 como el que es de la gana su contraseña que la saben ellos y yo no voy a saberla nunca ni quiero saberla lo único que puedo hacer es cambiarla eso sí hay un panel de control en el que yo sí que puedo porque suele pasar sobre todo en primer o segundo de eso es que la contraseña que puse el otro día me he equivocado porque tengo 18 pues bueno vamos a cambiar la contraseña eso lo podemos hacer pero yo no sabré su contraseña nunca el email es opcional si no quieren poner su dirección de correo electrónico porque no tienen o porque no quieren no hay ningún problema si la ponen hay un pequeño problema que los que cuando ponemos un post los comentarios al post les llegan al correo electrónico entonces alguno en clase me ha saltado ay ¿pero qué va a ser móvil en clase? ah sí, nada más porque estaban contestando en ese momento bueno y nombre y apellido ya está no se le piden ningún dato más entonces en realidad nombre de usuario contraseña nombre y apellido ya está no tiene nada más bastante sentido y lo más interesante que todavía he utilizado y que me gustaría utilizar sobre todo para el año que viene en la reunión de tutores del principio de curso hablar con los padres invitarles a que entren más que para fiscalizar a sus hijos para que colaboren para que aporten para que vean lo que se hace y que den ideas también es decir siempre nos quejamos yo soy padre primerizadora y no sé lo que hace mi hijo en la escuela pues una forma de hacerlo es esto ver lo que hace y que colaboren que aporten y decir oye pues podéis hacer esto podéis hacer lo otro estupendo bienvenido sea lo mismo los padres también tienen un código el mismo código y es se genera automáticamente este es el aspecto general de una entrada de modo a la página web a grandes rasgos hay como tres columnas en la columna izquierda la foto del perfil y los grupos que yo tengo en la columna de la derecha las notificaciones 24 asignaciones entregadas ahora hablaremos que son asignaciones y dos comentarios nuevos las opciones del grupo en este caso el grupo ya no puede entrar nadie más el código de acceso lo he bloqueado es decir no pueden darle el código a un amiguito para que entre si se apuntan ya no puede entrar nadie más suscribir al grupo a una fuente esto es por si yo quiero que este grupo en concreto el cuarto de informática suscribirlos a un blog para que vean las noticias de ese blog un blog de informática y yo lo suscribo y irían apareciendo aquí las noticias puede ser muy cargante si salen muchas o si salen pocas a lo mejor desesperante y puedo hacer que esta página la página de este grupo sea pública y a partir de aquí me sale el enlace a la página pública de este grupo ¿vale? aquí se ven los miembros con sus avatares carpetas compartidas con este grupo una carpeta de moda donde yo voy poniendo chistes para que se mueva la cosa y sugerencias que me dan modo y la parte principal el muro de Facebook que es esto donde están las acciones a realizar escribir un mensaje una alerta una asignación prueba y votación aquí es donde voy a escribir y lo más interesante es para quien lo escribe soy yo señor pastor como es americano nos tratan de mister señor pastor los alumnos cuando dicen señor pastor pero ¿quién es ese? ¿seguro? y ¿a quién va dirigido este mensaje? el segundo de informática cuarto de PCC de tecnología segundo de PQPI y más es decir este mensaje ¿quién lo puede ver? eso solo lo veo yo los alumnos solo verán cada uno el suyo en este caso este solo lo envié al cuarto de informática y este a unos cuantos más en este caso envié un enlace web aquí envié un enlace web y una imagen con una previsualización que si pinchan sobre ella se ve un poquito más grande básicamente esto es lo que hay ¿por qué es como Twitter? porque va bajando todo esto las entradas van bajando por aquí por aquí abajo y llega un momento en que no se ve más pero sí que hay una opción de poder ver más pero vamos se corta tienen que ir dándole a más lo que más he utilizado son las asignaciones que son como las tareas de Moodle en Moodle tú pones una actividad y tenéis que entregarla en tal sitio un documento un PDF un PowerPoint lo que sea pues ya está la misma idea nombre de la tarea una descripción de la tarea una fecha de finalización que es precisa si no se pone pues se pone al azar y puedo añadir un archivo un hipervínculo un objeto de la biblioteca una imagen o lo que quiera ¿vale? y sobre todo ¿a quién va dirigido? a cuarto de informática o a todos puedo dirigir a un grupo a todos los grupos a un estudiante en concreto y a un profesor por cierto los estudiantes no pueden chatear entre sí no existe chat no hay chat entre ellos que es lo primero que descubren ¿no puedo mandar un mensaje a este? no pero lo pueden mandar a mí o al grupo entero pero no se pueden mandar mensajes entre ellos les desespera un poquito pero al final se acostumbra no es tan traumático una vez que entregan la tarea yo las califico sobre 10 este veo que la ha entregado pero no la he calificado y este todavía no me la ha entregado e incluso me comentan oye, ¿qué nota tengo? espérate que lo corrija y ahora cuando lo corrija te lo pongo acá puedo exportar las notas a un CSV que es un documento de texto que yo puedo importar un Excel por si trabajo con Excel para poner las notas problema no hace separación por trimestres o por proyectos sino pues cada asignación que entre que ponga va a aparecer aquí pero bueno luego en la exportación yo cojo la columna que me interese y ya está lo de la calendarización como cada grupo le poste un color os puedo ver qué tareas tiene que entregarme cada grupo en qué semana del mes y esto es la biblioteca en la que yo por ejemplo a los de cuarto de la ESO hicimos un PowerPoint de tirando blanc les puse 200 millones de imágenes de tirando blanc para que pudieran acceder a ellas modificarlas subirlas y luego también puedo poner los enlaces no solo puedo poner imágenes en bibliotecas sino enlaces ese enlace lo puse y las imágenes se pueden descargar e incluso borrar ¿vale? puedo crear tantas carpetas como quiera y asignar las carpetas o a un grupo o a todos lo que me interese este es el perfil de un alumno del segundo de la ESO y yo lo que hago es engancharle este es un chaval muy participativo y le pongo una medalla si me haces un trabajo en casa y me lo entregas para tal fecha te pongo una medrita pues a los chavales de primer o segundo de la ESO les gusta eso y se pone a trabajar en casa es una manera de motivarle para que entre aquí se pueden poner sus informaciones ni yo lo he intentado mucho o sea ni les he insistido mucho y ellos tampoco lo han visto pero bueno pueden ponerle sus cosas porque ¿qué quiere ser de mayor? yo que sé si no lo saben ellos no lo van a poner veréis que los avatares son muy diversos ahí les dejo total libertad yo todavía encuentro aquí muchos cabos por atar como por ejemplo esto el primer día o de los primeros días que empecé fulanito ay tú eres muy ay el gilipollas el bujarrón ay marijón de mierda Dios mío digo estamos bien con las redes sociales bien claro que pacha no sé cuánto fue increíble luego el avatares este avatares de un chico y se pone una tía en pelotas se cogió buscar en internet la tía en pelotas lo primero que puso bueno yo claro hasta qué punto dejarles no dejarles permitir o no permitirles bueno de momento lo estoy dejando lo que hice lo que hice fue advertirles cuidado que todo lo que decís aquí se queda registrado en mi correo electrónico porque yo puedo borrar puedo borrar una entrada de estas pero claro no me voy a pasar la vida borrando todas estas entradas entonces les advertí cuidado todo queda registrado en mi correo electrónico como profesor cuidado con lo que decís desde entonces ya se han cuidado bastante no sé o sea pero claro hay que advertirles que pueden hacer cosas y las consecuencias que pueden tener y sobre todo eso me pasa cuando envío a todos los grupos que ellos comentan y los comentarios ven entre todos los grupos cuando yo envío un grupo a todos o sea una noticia para todos el de primero de eso comenta algo y lo ven todos entonces por eso se creaban estos fallo mío quizás por no ir uno a uno escribiendo el post cada uno pero claro me parecía una el bienvenido a todos porque tenía que ir uno a uno pues a todas a todos y a partir de ahí me encontré este signo dios mío madre de Dios pero ahora sí pues eso yo creo que soy positivo y que se pueden hacer cosas muy interesantes como por ejemplo una votación sobre el nombre que vamos a ponerle al lo pues a través del modo decimos la votación una discusión sobre la ley SOPA mientras todos estamos mientras todos estamos distraídos con la crisis las leyes de Estados Unidos y España nos van a dejar sin descargas bueno os van a dejar sin descargas a la vez intentaba picarles a ver si contestaban es imposible no puede ser uno o cinco años pero si más que te roban no sé cuánto bueno pues creamos un debate un libro de discusión y sobre todo que los alumnos ellos mismos también hagan aportaciones me decían oye has descubierto esto digo ponlo en el modo y todos nos entraremos todos tus compañeros se enterarán de lo que han descubierto pues uno te paga nada con contraseña pues estupendo esto me surgió en cuarto de PDC no lo no lo leeréis mucho os lo digo yo rápidamente acabaron la clase estaban no estaban trabajando con el modo estaban trabajando con otra cosa pero acabó sonó el timbre y dos alumnos me saltaron no que no no quieren irse de clase yo he conseguido algo vale entonces lo puse por el modo les dije oye estoy muy contento me ha gustado mucho porque ellos claro se iban corriendo se fueron corriendo pero lo puse por el modo y entonces me contesta un amigo true the best class ever la mejor clase del mundo o algo así y yo digo bueno y encima os enseñaré a hablar inglés me dice sí tú hombre porque van a enseñar inglés bueno pero se crea un hilo de conversación algo fuera del aula eso que los alumnos están tan acostumbrados y que a nosotros nos cuesta un poquito más esto también este chiquillo de segundo de la ESO que nos pone un directorio de artistas de música libre pues yo le pongo otro si le puede servir entonces creamos una base de recursos también y nada simplemente animaros a que probéis lo que decía a que probéis un poquito de modo o cualquier otra red social que intentéis yo también estoy aprendiendo y poco a poco entre ellos y nosotros vamos aprendiendo entre todos nosotros igual a más través de comunicaciones y nada adelante que lo hagáis aplausos 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 aplausos